Dentro de las prioridades y desafíos que tiene Cuba está precisamente la relación vinculante que se guarda con la aprobación de la ley de pesca y de la ley de soberanía alimentaria y nutricional. Ambas leyes están en función del desarrollo sostenible y que por supuesto son vinculantes, que a la par con esto hay trabajos del Centro de Investigaciones Pesqueras Nuestras donde se identifican por zonas de pesca cuáles son las especies que hoy van en disminución. O sea que junto con estos trabajos que se desarrollan por el Centro de Investigaciones se están tomando alternativas para proteger estas especies a partir de la propia identificación de las vedas de algunas de ellas y esto lleva consigo una capacitación, una comunicación a la población, charlas donde se le transmiten todas estas acciones que hoy se llevan a cabo y que por supuesto traen consigo que el producto sea sostenible. O sea que recursos pesqueros sean sostenibles en el tiempo. Hay varias problemáticas que se han identificado pero que se requiere del conocimiento y del acompañamiento permanente de la FAO como es seguir gestionando el tema de la pesca continental porque son especies que se pudiera hacer mucho más en cada una de las localidades nuestras pesqueras.